Yo sé que tienes razón Es verdad que soy un ser extraño Que mi yo me puedo comprender Yo no sé si el cielo me ha olvidado O simplemente ayer Para mí en serio fuiste todo Que me no sé lo que pasó Pudo más la fuerza del destino Que un juramento de amor Dejar de querer A quien amabas Es encender el fuego del adiós Con la llama de amor Que apagas Dejar de querer A un buen amante Estás en el vacío al corazón Condenarme a vivir Es verdad Es verdad que creo en los milagros Que mayor milagro puede haber Que olvidar Y lo que fue Y lo que fue No será Dejar de querer A quien amabas Es encender el fuego del adiós Con la llama de amor Que apagas Que apagas Que de pronto Que de pronto Te sientes morir Te preguntar Te preguntas por qué Y te culpas por qué Porque no puede ser Porque no puede ser Porque no puede ser Porque no se coincide Dejar de querer Dejar de querer A quien amabas Es encender el fuego del adiós Con la llama de amor Que apagas Dejar de querer Dejar de querer A un buen amante Es hacer El vacío al corazón Condenarle a vivir Quererte Y es verdad Que no hay nada que hacer Al dejar Al dejar De querer De querer Al dejar Al dejar De querer A un buen amante Comer De querer Ay Gracias.